¡Llevo la Cura! Más de 10.000 personas bailaron, saltaron y disfrutaron con la gran presentación realizada en el Estadio Municipal Evaldo Klein de la gran banda nacional Chico Trujillo, que cerró oficialmente la semana puertobrina 2014. Se debe recordar que este año se presentaron en nuestra ciudad artistas a Tela Talla de Germán Casa, Luis Dimas, Álvaro Salas, La Otra Fe y el broche de oro Chico Trujillo. Fue una oportunidad para que la comunidad se expresara positiva y libremente de estos eventos que marcaron junto a las otras actividades realizadas en paralelo el Verano Alegre 2014. Los dos dones al verano a la ciudad de Cuartumón. ¡Un 10! Un 10, un 20. Muy bien, muy bien, muy agradecido a la Municipalidad de Puerto Gara, ya que somos de Cuartomón. Allá andamos disfrutando. Debcks de asolos todos los años igual. Excelente para el alcalde. Vacamos, porque la gente necesita disfrutar estas cosas. ¡Muy bueno, muy bueno! ¿Por qué? Porque es para el pueblo, no es para la gente cuica nomás Nunca lo había visto en persona ¿Qué te pareció? Muy emocionante en primera fila ¡Bulán! ¡No se pasó! ¡Se pasó el alcalde! ¡Se pasó! ¡Arriba Berger! ¡Arriba! Sin lugar a dudas que la altísima convocatoria de público se debió a la amplitud de espacio, excelente sonido e iluminación que coronaron la magistral presentación de una de las orquestas más importantes de Chile con mezclas de cumbia clásica, bolero, música latinoamericana, balcánica y reggae que mantuvo la efervescencia de un público de todas las generaciones y estilos de vida Agradecido de la municipalidad, del alcalde Álvaro Berger y del público incondicional se mostró Aldo, líder y vocalista de Chico Trujillo Muchas gracias, habíamos venido hace un año a Puerto Montt y hoy día imagínate el cariño mortal La cagó ¿Parte gente? Sí, no, y la cagó El cariño sobre todo, no importa tanto la cantidad de gente sino la calidad de la gente que quería pasarlo bien Uno para pasarlo bien y a pasar la fiesta necesita la actitud, ¿cachai? Balance más que positivo fue la evaluación del alcalde Álvaro Berger quien agradeció la participación ciudadana, inclusiva e igualitaria que permitió que la ciudadanía se manifestara abiertamente e hiciera de esta presentación una gran fiesta Estamos muy contentos porque queríamos justamente esto que la gente de Puerto Vana disfrute en familia venga a festejar, lo pasen bien y la verdad que hoy día vemos un tremendo marco de público que ha llegado justamente al estado de Baldo Klein y nuestra edición de que se hagan justamente los grandes eventos del estado de Baldo Klein ha sido muy bien pensada porque ha permitido que la familia complete llegue a este lugar en donde podemos hacer un evento de gran trascendencia pero también de gran seguridad para cada una de las personas que nos visitan y que también vienen a compartir justamente en familia de estas posibilidades que entregamos a la comuna de Puerto Vara Con la presentación de Chico Trujillo se cierra oficialmente la semana puertovarina la que además incluyó fiestas costumbristas muestras folclóricas noches de jazz escuelas deportivas de verano ferias de arte y diseño exposiciones de pinturas telares, actividades gastronómicas fiestas de la cerveza actividades culturales actividades deportivas internacionales como el cruce Colombia día del Cujen entre otras restan aún por desarrollar la fiesta medicinal en población Montalegre los días sábado 22 y domingo 23 de febrero que tendrá parte de muestras y conjuntos folclóricos a la agrupación humorística Mampo Bal además el sabor de la música tropical con los gatos negros la elección de la nueva reina Dreams de las Rosas que se conocerá el día 27 de febrero en el centro de eventos del casino Dreams abierto a toda la comunidad y con la presencia de grandes artistas nacionales simplemente la respuesta de la ciudadanía habla por sí sola de quienes valoraron lo realizado y que además exige a la administración municipal continuar en la misma senda acogiendo las críticas constructivas y sacando de ellas las mejores elecciones para continuar con la incansable labor en beneficio de toda la comunidad